...el entrenador del vecindario. ¿Qué nos cuentas del partido? Bueno, fue un partido de rivalidad, fue un partido competido y un partido en lo que sí es verdad que el vecindario quiso jugar más a la pelota y tuvo más ocasiones que San Pedro, ¿no? Por eso podemos conseguir la victoria, gracias a Dios, con un poquito de fortuna también en uno de los goles pero si alguien mereció ganar creo que fue el vecindario. Gracias.